¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Acá estamos tomando un cafecito. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, ya tomé varios. ¿Sabes cuánto? Ya está ahora. ¿Qué desayunas, Marce, vos? Tres arriba. Sí, sí. Bueno, a ver, depende, ¿no? Temprano me como dos tostadas con queso blanco. ¡Epa! Mirá. Y dulce de saúco. ¿Dulce de? Sauco. 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 Ok. Sauco es una fruta de bariloche de la Patagonia. Ok. Ok, perfecto. Es desoxidante, desoxidante. Qué bien. Es como la frambuesa, digamos, o como la frutilla, pero ya más alto. Es un fruto rojo, digamos. Perfecto. Exactamente. Dos tostaditas. Hay una familia argentina que tiene su propio arbolito de saúcos o planta de saúco. Gente muy humilde. Sí, claro. Me imagino. Claro. Que tiene la gentileza de enviarme el mejor dulce de saúco de la tierra. Qué lindo, Marce. Qué lindo. Exactamente. Señor Véneto. No. Señor Lewis. No, no, no. Vecino. Lewis y Véneto. No, no, no. Un vecino de Lewis. No, un vecino, un vecino, un vecino. La familia Elstein. Espera. ¡Epa! Exactamente. Qué amigo que tenés, ¿eh? La señora Mariana Elstein elabora el... Es más, yo que Eduardo Westen largo al demonio toda la corporación que conduce. Pero claro. Y me dedicaría efectivamente a la producción del saúco. La contemplación, Marcelo. Y de la barbelada. Un intermediario. El famoso dulce de casta. Mirá. No, es un dulce argentino. Escuchame. No, no, no. No le podés pegar al saúco. Hay un amigo de Willy, y amigo mío, que hace las veces de intermediario, porque obviamente hay que transportar el cuatro o cinco frascos de dulce de saúco a la ciudad de Buenos Aires de manera segura, ¿no es cierto? Y no sé si podemos revelar ese nombre, Willy. Sí, sí, por supuesto. Traficante de saúco. ¿Quién es el traficante? Es el gran que cocina todo ahí, claro. El chef. Sergio Datilo. ¡Oh, mi amigo Datilo! Si habremos comprado con los vouchers de Datilo. Yo te digo una cosa. Lo que le sobra a la familia Elstein, de Sauco, y que trafica el amigo Datilo, es para mí. No es para vos. No se lo pidan. O sea, para, para. Ahora, podemos definir a Sergio Datilo como un traficante de... Dealer de saúco. De saúco. Perfecto. Dices en su tarjeta. Un trader, un trader. Un trader. Un trader, digamos. Un beso, Sergio, ¿eh? Un gran, gran beso. Yo lo recibo y a su señora, y a su señora, la esposa. No, está muy bien. Después, cuando no tengo dulce de saúco de la familia Elstein, lo compro, porque hay en el supermercado dulce de saúco. Correcto, correcto. De diversas calidades. Hay uno muy bueno que hace un tipo que es el presidente de Disney. Ajá. Mirá. No me acuerdo el nombre de la marca ahora del dulce. Mirá. No sé. Volt. No. No. El señor Lerner. 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 Lerner, claro. Te estaba por decir, pero no sabía. Yo pensé que seguía haciendo. Tiene una producción de dulce de saúco propia. Mirá Lerner. Y trafica. También, traficante de saúco. Traficante de saúco. El saúco es indispensable para que este programa de radio más o menos funcione. Si no hay saúco, no arrancamos. Si no hay saúco, no hay programa. Perfecto. Viste que hay otros que dicen que no hay plata. Sí, si no hay sobre. Algunos dicen. No, dicen que si no hay agosto. Si no hay agosto, no hay octubre. Sin paso, no hay general. Claro, claro, claro. Bueno. ¿Y qué más, además de la tostadita? Y tengo un amigo ingeniero que se llama Marcelo Benaglia. Ingeniero del programa. Claro, de acá. Nuestro ingeniero. Ingeniero de acá en la radio. Sí, sí, obvio. Que también me provee dulce de saúco cuando efectivamente hay algún faltante de los traficantes oficiales. Está muy bien. Está muy provisto. Está bien, muy bien. Y el señor Lerner. ¿Y el saúco cómo sabe? ¿Sabe como una naranja? ¿Como un naranjo? No, nunca comí. No, yo tampoco. Frambuesa. Es como un fruto rojo oscuro, muy sabroso. Bien dulce. Yo lo conocí en Bariloche, ¿no es cierto? Mirá. Mirá vos. Sí, tiene una pequeña acidez, por eso le gusta a alguna gente. ¿O una frutilla? Ah. No, no. Como la frambuesa. La frutilla, la frambuesa. Como la frambuesa, Marcelo. Es un poco más, un poco menos dulce que la frambuesa. No sé de qué lugar de la naturaleza aparece el saúco. No sé si es un árbol, si es una planta, no tengo idea. O si nace de comer frutilla en medio del piso. No lo sé. Pero es extraordinario. Mirá vos. Es como la aranda, ¿no? Claro, como la aranda. Claro, eso. A mí me gusta más el saúco que... Es más dulzón que la aranda. Me gusta más el saúco que todo el resto de los frutos rojos. Yo no lo sé, pero presumo que sus propiedades deben ser parecidas a las de los frutos rojos normales. Claro, como la mermelada de dulceando. Claro. Si te interesa el asunto de mi vida privada... ¿De mosqueta tenés, Luisito? Esa es rosa, mosqueta. Esa me gusta, esa me gusta a mí. A mí me gusta. Cuando quieras, ya hacemos mermelada de saúco. ¿Cómo está, Luis? Aprovecha. En el programa suelo comerme una banana. ¿En serio? A media mañana, claro. Es como para el potasio, para un poquito de fuerza. No, es que me gusta comer banana. No, está bien. Además de que es rica. No, es rica la banana. Pero digo, te da fuerza, Marcelo, la banana. ¿En serio? Sí, sí, por supuesto. Un alimento fundamental. Alfredo se nutre de banana. Bueno, mucho potasio. Mucho potasio. Alfredo, ¿usted cuántas come? No. Una tonelada. Una tonelada. ¿Por día? Y después... Para los calambres, para los calambres. Mira cómo es todo. De verdad, como cereales. Como un plato de... Está muy bien. ¿Cómo se llama esto? De granola. Qué rico. Solo con yogur. Con yogur. Es muy sana tu alimento. Cuando arrancas así a las 6 de la mañana, se hacen las 10 más. No, pero está bien. Está bien lo que hace Marcelo. La granola suele faltar. Ok. ¿Por qué? Está faltando. Porque es un de perote conseguir granola. No, no tanto. ¿Con pasadubo o sin pasadubo? No, sin pasadubo. Sin pasadubo. Y yo le agrego... Oco, no me importa. Y le agrego unas nueces y unas almendras. Ah, bien. Completito. Con intensidad le metes un yogur. Y le enchufo un yogur. ¿No es cierto? Para bueno. Y después no almorzás. No, bueno. Con eso tirás hasta la cena, amor. Chiche, ¿cómo la ves? Yo me levanto, queridos amigos. Temprano. Y muy temprano. Cuatro menos cuarto. No, ni lo quiero saber. Tres cuarenta y cinco. Hay que poner a las tres cuartillas. Para nosotros son tres desayunos. Hasta el mediodía son tres desayunos. Y después a veces me como algo que hace Romina. Sí. Le aporta unos budines de frutas que son... De naranja. ¿Cómo, Chiche? ¿Está Chiche? Son espectaculares, Chiche. ¿Cómo, Chiche? Una porquería absoluta. ¿Quién? ¿Los budines? Yo a la mañana temprano arranco con sushi. ¡Sushi! Ah, mirá. A la hora pescada. Además, claro, una baranda... Una baranda nigiri terrible. Pero muy fuerte arrancar con sushi, Chiche. Con mucho wasabi. El salmón es muy bueno. ¿Cómo vas a comer a las ocho de la mañana salmón? Es muy bueno. En el mundo se desayuna con salmón. En muchos lugares. En la terra, por ejemplo. Los franceses toman champán también, Marcelo. Yo prefiero las tostadas con queso blanco y saúco. Una banana y después una... No. No, no. Cereales con yogur. Hay un yogur de la serenísima que está bueno, que es uno que... Que es como... Que no es ni duro ni blando. Mastica la aire. Cremix. Tipo Cremix. Pero si hay un salmón, le entras, Marcelo. Intermedio. Si hay un salmón, le entras. O tipo griego. Tipo sabor griego. Firme, firme. Una cacera de marido. Exactamente. Sabor griego. Ah, ya se cuene. Es riquísimo. Ya se cuene. Que es en mitad... Que no es ni duro, como flan. Ni blando. No, exactamente. No es bebida. Es queso crema, digamos. Claro. Casi. Casi. ¿Qué pasa, Chichepo? Después, el segundo plato, para mí, siete de la mañana ya es una hamburguesa de carne cobre. ¿Cómo? ¿Carne cobre? Pero muy temprano para clavarse una hamburguesa. Muy pesado. Tiene que ser, como me dijo el doctor Sinti, que es el del tamaño de la palma a la mañana. Claro, una hamburguesita. Ah, mini hamburguesa. Una mini hamburguesa. Qué ricos son los pocos. Pero, ¿cómo te vas a clavar a las ocho de la mañana en una hamburguesa? ¿Con qué sochidad? Tranqui. ¿Y le metés ketchup de eso? Todo eso. ¿Qué darés? Claro. Naranja. Después, a las ocho, un locatelli de pavito. Hay que saber mucho para eso. Muy bien, Chichavo. Y a las nueve, un guay machete. Sí, sí, al aire. Todo al aire, ¿no? Todo al aire, ¿no? Todo al aire. Todo al aire. Y después a la dieta y vas al baño. Claro, tiene que tener un baño cerca al estudio. Qué ricos los locatelli de pavito. Qué ricos. Qué ricos. Y después me tomo, si querés saber ya del todo, me tomo dos o tres botellitas de agua. Ah, eso está bien. Tenés que estar hidratado. ¿Y café? ¿Te faltó el café? ¿Un jugo de naranja no hay, Marcelo? Sí, tomo varios cafés. Mucho café. Café una docena, vamos a ver. ¿Un esprimidito de naranja no hay? Qué rico el jugo de naranja. No, es que cómo esprimo el jugo de naranja. Bueno, pero podés comprar uno ya esprimido. No, no, pero no es lo mismo. Vitamina C. Se le va a la propiedad. Acá es todo natural, este programa es todo natural. Vos sabés que hay máquinas que vos ponés la naranja. Entera. Y te la exprimen en el momento, son caras, ¿no? Sí, son caras. ¿El exprimidor de naranja? No, no, no. Él dice meter la naranja entera. Este es la naranja entera. Por supuesto. Te saca la cáscara. Sí, sí, sí. Hace crema. Tienen un chino adentro que hace todo. Hace todo. No, y después durante el día evito, ¿sabés que evito cada vez más la carne? Y está bien eso. No me gusta mucho la carne. Es rica la carne, cómo que no. Es rica. ¿No te clavás un asado los fines de semana? No, ni loco. ¿En serio? No, no. ¿Un almuerzo típico tuyo cómo sería? ¿Una proteína con una madura? ¿Qué comes? Un buen plato de fideos con tomate. Ah, mirá, sos más de la pasta. Qué rico la posta. Mirá vos. Mirá vos, la comida mediterránea. No, yo el asado para mí es clave. Es clave, no. No, no, no. Es que vi el otro día en una carnicería cara de Belgrano, ¿eh? Acaban de subir los precios de la carne. 3.500. Muchísimo. Hoy, hoy. 3.500 el kilo de asado. Sí, sí, sí. 6 luquitas el de lomo. Sí. ¿6 luca el kilo de lomo? 6 luquitas. Vamos, a ver. Sí, ahí me mandaron. Era una de las carnicerías caras del barco. Hoy es el Día Internacional de la Alegría. ¡Ah! Así que, una de las cosas que más alegría me da es un asado con amigos. Sí, sí. En serio. Bueno, cuando quieras, sí, invitándonos. Ah, bueno, dale. Podemos hacer un asado. Acá tenemos la parrilla. Acá está la parrilla de Radio Rivadavia. ¿Qué te gusta, Marcelo? Hagamos otra cosa para que vos estés más cómodo. ¿Vos decís asado con amigos? Sí. Yo prefiero fideos solo. ¡Qué amargo! Che, es re amargo. Está bueno, ahí tenés. Ahí tenés una definición. Bueno, cada uno es como es. Pero no te gusta estar en grupo. No. Sí, pero reducidos. Ah, o sea, muy selecto. Muy selecto. Mesa chica. ¿Cuántos amigos tenés? Amigos, amigos, que vos decís. A ver. Este. Sí. Debo tener amigos, así, amigos, amigos. De verdad, ¿eh? Súper amigo, de verdad. Qué sé yo, entre 5 y 10. Perfecto, igual que yo. Sí, está muy bien. Más o menos. Después conozco, obviamente, miles de millones de personas. Jaime, ¿no? Jaime, vos sos amigo. En distintos grados. Sí, yo me considero amigo de Marcelo. Muchas gracias. Yo también, por supuesto, exactamente. Gracias. Espero estar entre esos 10 privilegiados. Estás, estás entre los 10. Estás ahí. Estás en el puesto número 1, ¿no? No, bueno, el puesto número 1. En el puesto número 1 está un señor que no lo conoce nadie. Me estaba acordando de la película La Dama y el Vagabundo. Los perritos que cuando comen el fidea. El espagueti. Con albóndigas. Y de golpe chocan sus labios. Claro, esa famosa escena de Disney, ¿no? Y vos te imaginaste así, Jaime. ¿Con quién? Con el pelado trebuco. No, un fideo solo, dice Marcelo. Con Marcelo, como el que sea. Ah, a Marcelo te lo imaginaste. Marcelo o el pelado trebuco, el que sea. Se toca ya fideos. Tenés fantasía, hijos fantasía, ¿no? Lo importante es la comida, porque ya a esta altura el sexo es... Bien, es la felicidad. No, no digas eso. No digas eso. Ya está muy sobrevalorado. Pues es que hay una edad donde el sexo ya... Ya no importa. A los 30. A partir de los 30. Bueno, si querés te menciono a alguna de estas personas. Sí, a ver, contame, contame el top 10 de los amigos de Longueva. No sé si me acuerdo todos ahora, pero te doy. No, si son 10, te lo tenés que saber. Algunos los conocen, Willy. No te olvides de nadie, porque si no... Si no, Ramón Gauto. No lo conozco. Si no, Ramón Gavé, una institución. ¿Quién más? Gran deportista, gran golfista, gran persona. Sí, sí, mi profesor de golf. Exactamente. ¿Quién más? Además, es como un padre para mis hijos también. No es un padre, pero es como un hermano mayor de mis hijos. Es parte de mi familia, prácticamente. El señor Gauto. Se llama, en rigor de verdad, Alcides Ramón Gauto. Ah, lo está matando. Conocido como Wilbur, le decimos. No lo dejes ir, no lo dejes ir. Después está el legendario negro Luis Báez. Ok. ¿Algo Lázaro o no? No, no, no. Chaqueño. Perfecto. Peor. Chaqueño, exactamente. Como peor. Perdón, ¿qué problema? No, está bien, está bien. No te metas con los amigos del hongo. Sí, está bien. Willy los conoce mucho a los dos, a Ramón Gauto y al negro Luis Báez, exactamente. ¿Quién más? Bueno. Tengo que mencionar, bueno, alguna persona que no es argentina voy a mencionar. Bueno, sí, está bien. Bueno, el señor Renaud Dubois. A la mierda. A la pipetua se dice. Ese que pusimos al aire. Ese es el de... Sos un pelotudo abatónico. Ah, perfecto. 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 Muy bien, qué amigo. Sí, sí, porque ese amigo mío que es francés, un día vive en Estados Unidos y vio una película de la vida de los Pucho, ¿no? Sí, claro. Entonces, él habla castellano más o menos, ¿no? Entonces, me dice, decime una cosa, estoy viendo la serie de los Pucho. Ah, cómo no. ¿Quién es este Pucho? Es un asesino, un secuestrador, un tío nefasto. Y decime, ¿por qué dice todo el tiempo pelotudo atómico? ¿Qué es? Me dice, ¿qué es un pelotudo atómico? Qué bueno, eh. Bueno, entonces, a mí me hizo tan gracioso, porque me lo mandó un mensaje de audio, que lo pusimos al aire varias veces en nuestros programas de radio anteriores. Claro. Bueno, después está el doctor Melconiano. Sí, claro. Melco, capo. Melco, es un fenómeno. Exactamente. Carlos, saludalo a todos. Años y años. Y claro. Sí, sí. Hermanos más que amigos. Son hermanos de la vida. Claro. Nos vemos menos de lo que me gustaría. Sí. Bueno. No alcanza el tiempo. Pero la distancia no... No corta eso. No asemella en el sentimiento. No. No. Al contrario. Tenemos que ir a comer milanesas a tu casa. Sí. ¿Te cocina rico? No sabés las milanesas. ¿Mirá? ¿Sério, Melconiano? Las mejores milanesas. ¿Sério? Las mejores milanesas. Yo no me lo hacía cocinando. Tal vez comida armenia, pero... No, bueno, también. Después voy a mencionar, por supuesto, a una persona de novedad, lo que voy a decir, pero llegó Guillermo Ulicón. ¡Oh, muy bien! Estábamos esperando los nombres. Ah, exactamente. Por favor. Exactamente. Por favor. Menos mal, Willy. Un gran amigo, digamos. Uno de mis más amigos, de mis amigos más queridos, efectivamente. Qué lindo, qué lindo. Sí, señor. Bueno. Sentimiento es mutuo, mi querido amigo. Exactamente. Sí, yo lo estoy, boludo. ¡Ah! Eh, bueno. Igual, pasaron cosas. Bueno. ¿Por qué no? En otra época, en otra época. No soy una persona recorosa, naturalmente, por supuesto, ¿no? Bueno, ¿quién te dice? No puede haber una... Pero ni hablar. Una reconciliación. Una reconcileta. En algún momento. No forcemos las cosas. No, no es que forzamos las cosas. No forcemos. Paso a paso. Llegué a una conclusión. Maquilombo. Sí. La buena. ¿Puedo decir? Total. Sí, ya está jugado, Marcelo. Yo vine acá para decir lo que tengo que decir. Exactamente. Eso. Exactamente. Para eso nos convocamos. Ahora salvo a Maquilombo. Yo creo que la gente muy talentosa es muy difícil. Sí, bueno, sí. Nosotros, obviamente, somos re fáciles. Exacto. Y, por lo tanto, no somos, no tenemos, no estamos provistos de un talento. No tenemos chance de ser difícil. No debe... Si nos hacemos lo difícil. Estoy desacuerdo parcialmente con esa frase. Bueno. No, no, estoy de acuerdo. A ver, lo peor que hay es... Qué feo que es cuando te enojan para matarte. Claro. Sí, claro. Esperá, espera, espera. Hay gente que es muy difícil y carece de talento. Eso es un cuadro espantoso. Ah, bueno. Sí, eso es peor. Pero pará. Está lleno de... Hay gente... Eso tomatela. Está bueno este tema. Está bueno. Gran tema, gran tema. Sí, sí. El talento no implica que seas una persona complicada. No, pero pará. El genio es mal llevado en general. No, porque... Está medido en la historia de la humanidad. Messi, no, no, no. Messi es un genio y es un divino. Pero no lo conocemos en la intimidad. Por ahí es un tirano. Nadie te habla mal de Messi. No pasa que Messi, pará, pará. Messi es un genio moderno. Sí, es un caso. Bueno, sí, bueno. Pará, pará que esto es súper interesante. Es muy interesante. Messi es un genio moderno. Sí. Como Chris Martin. Exacto, muy bien. Muy bien. Genios que están modernizados. Son líderes modernos, perfecto. Son líderes modernos. Sí, pero en una época lo cuestionaron. ¿Te acordás que decían la selección los amigos de Messi? ¿Te acordás? Sí, pero nunca fue tóxico. Nunca fue tóxico. Bueno, toda una pavada. Toda una pavada. Pues fíjate el caso de Chris Martin, por ejemplo. Es un tipo completamente genial. El de Coldplay, perdón. Sí. El de Coldplay. Y es un tipo que por lo que se ve es sencillo. Bueno, bueno. Da amigado. Totalmente. Super talento. Totalmente. Canta sobre cosas normales. Claro. Tipo lógico. Bueno, qué sé yo. Pero hay una cosa un poquito más anacrónica. Si cabe la palabra, digamos. No quiero decir que la lata es un tipo anacrónico, ni mucho menos. Pero es un tipo muy inteligente. Yo, convivido con él, estamos hablando de serie ahora. He convivido con él 10 años, ¿no? Sí. Y es un tipo muy lúcido y definitivamente de los mejores periodistas que hay en la Argentina, ¿no? Y es un tipo distinto. Es un distinto. Maestro total. Maestro, yo lo admiro. Lo admiro. Bueno, muy bien. Vos lo sabés. Ahora, llevarse bien con él es muy difícil. Y esto es una cosa común, ¿no? Sí. Que tipos que son muy geniales tengan una... Yo a veces no me llevo bien conmigo, es cierto. Y por supuesto. Imagínate con los demás, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno. Pasé que hubo un día de mi vida que yo no me banqué eso. Pero bueno, es una cuestión personal mía. Ya pasó. Ya pasó. Que no pasó un pomo. No pasó. No pasó. No, no. Es lo que te decía recién. No pasó, Marcelo. Como te decía recién, no pasó. No pasó. Te voy a decir algo más. Sí. No te hagas el difícil, talentoso. Esperá. Si querés que te cuente el cuento, te lo cuento entero. Sí. Sí. No tiene que ver con él. Tiene que ver conmigo. Claro. ¿Me entendés lo que digo? Sí. No es que yo me enojé con la nata. No. Yo... Hay cosas que... Yo en un punto estuve dispuesto a no yo, a yo no querer convivir con ciertas cosas. Punto. Chao. No tiene que ver la nata. ¿Entendés? Perfecto. No soy vos, soy yo. Claro. Es el clásico. Es el clásico. Porque uno va a cambiar. Es el clásico, no soy vos, soy yo. Yo te entendí. Perfecto. Exactamente. Son momentos de uno. Creo que lo que dijiste la semana pasada, que vos dijiste algo así como, quiero estar bien conmigo mismo. ¿Te acordás? Y bueno, son momentos. Bueno, hay momentos. A vos te va a pasar algún día, vos sos muy jovencito, en donde, bueno... Usted es un pendejo de mierda. Gracias. Un pendejo de mierda, exactamente. No sé si sos bueno o es malo, o las dos cosas, al mismo tiempo. Cuando sos pendejo, es bueno. Es cierto, y también voy a decir una verdad incómoda, pero es cierto, que uno hace para llegar a ciertos lugares un conjunto de concesiones, ¿no es cierto? Más o menos incómodas para uno mismo. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, yo creo que sí. Creo que tenés razón. Bueno, con el paso de los años, ciertas concesiones que uno va haciendo en su vida, se vuelven incómodas para uno. Sí. Bueno, cuando yo expliqué esto, nadie lo entendió. Es complicado cuando uno tiene que efectivizar un cambio. Pero te hace bien a vos, ¿o no? La gente no tolera los cambios. Pero te hago una pregunta, ¿no te hace mejor a vos? ¿No estás mejor con vos mismo hace X tiempo, no sé, desde que pasó todo? ¿Más tranquilo con vos mismo? Pero definitivamente. Bueno, listo. Es lo único que importa, entonces. Ya está. Y hice cosas, esas fueron visibles. Hubo otras cosas que no fueron visibles, que fueron peores. Y bueno, pero lo importante es que vos seas feliz, Marcelo. Si no, ¿para qué laburamos? ¿Para ganar guita y para qué más? ¿Cuál es el sentido? Claro, para sufrir como un boludo, ¿no? Y mirá que yo no gané mucha guita, ¿eh? No, bueno, pero digo... Yo no soy una persona, no soy de los periodistas más ricos de la Argentina. Claro. Más bien al contrario, digamos, ¿no? Pero bueno, no me importa, qué sé yo. Trato de llevarme bien con lo que yo pienso. Totalmente. Es muy complicado, es complicadísimo, ¿no? Es mucho más fácil. Sí. El rebaño es más... El rebaño es más fácil, sí, sí. Es más cómodo. Totalmente. Es más cómodo. Exactamente. Hablando de periodistas que salen del rebaño, ¿me dejas felicitarlo dos segundos al doctor Trebuch, que ayer hizo... Ah, por... ¿Lo viste al pelado de Avenue 4? En retiro. ¿No lo viste? Ayer hizo, viste que hace estas encuestas... En la calle. Va a la calle. ¿A quién votás? ¿A quién votás? Claro, le preguntaba a la gente a quién votaba. Es muy divertido. ¿Me contestaba? En realidad es dramático. La gente contesta cualquier cosa, pelado. ¿Qué tal, chico? La cruel verdad, ¿eh? Hola, pelado. Sí. Por eso es que no nos conocemos con el señor Trebuch. Salimos de la burbuja y... Yo tampoco, ¿eh? Un golpe en la realidad te sorprende, ¿eh? Nunca lo vi en mi vida, pero me cae bien, me cae simbático. Sí. ¿Cómo te va, Johnny? Hola. Te respeto mucho. Vos, Marcelo, también, ¿eh? Gracias, gracias. Un grosso. Un grosso. Gracias. Gracias, pelado. ¿Y? ¿Vieron lo que fue la calle? Terrible. Así me quedé yo, ¿eh? Terrible. Así me quedé, ¿eh? La gente decía que votaba Cristina. Viste que... Y a Macri. Nos llegan encuestas de todos lados. Y a Macri. No, pero viste que te llegan encuestas. Poné, poné, poné. Nosotros acá todo el tiempo estamos consumiendo encuestas, estamos... Estamos con papeles, cosas. Sí. Porcentaje, barrita, vemos la barrita. La barrita. Este es más largo que el otro. Este amarillo, mira, mide 19, todo. Sí, sí. Ahora, salís a la calle, así, al tuntún, al boleo, ¿eh? Sí, sí, sí. Al boleo, sin fanta, ¿eh? Al boleo. Sin fanta, claro. Al boleo. Y la gente te dice cualquier cosa, ¿eh? Cristina y Macri. Cristina y Macri, palo y palo. Contale, Lucas. Habría balotage hoy. Hoy, hoy, si la elección fuera, por lo que dice la calle, balotage Cristina Macri. Terrible. Es insólito que la gente vote gente que ni es candidata, ¿no? Sí. Que no sabe ni quién fue el candidato. No, a dos semanas de las elecciones. La gente no sabe quiénes son los candidatos. Es insólito que esa gente no se informe con nosotros, ¿no? Ah, bueno. Hay un público que no le estamos llegando. Con todo respeto, lo digo. Con todo respeto. Querido pelado, la mayoría no mira tele ni programas políticos, ¿no? ¿Sabés qué hace? Sobrevive. Exactamente. Sí, sí. Después en el programa lo contamos. Yo traje ahí la encuesta de Judeza la semana pasada que el 30% todavía no tiene claro quién va a votar. Pero peor que el 30% no sepa quién va a votar. Terrible. Es que la gente ni siquiera sabe quiénes son los candidatos. Claro. Ayer un montón decían voto a Alberto, voto a Cristina, voto a Macri. Una cosa increíble. Terrible. Mucho decían Cristina, ¿eh? Sí, sí. Van a poner la boleta de Cristina. Claro. A Miller, dijo uno. A la cerveza vota. ¿Tenés el de Miller? No le fue tan mala. No se ría, Treuk. Escuchá, escuchá. A la másita. Escuchá el de Miller, ¿eh? No, no, por eso. Hola, campeón. Hola, campeón. ¿A quién vas a votar? A Miller. ¿A tú? A Miller. ¿A Miller? ¿Miller es una cerveza donde se... Sí, no. ¿A Miller? A Miller. Ah, a Miller. Sí. A Miller va a votar. Saludo para Gabriel. De las Tunas. Las Tunas. Sí, saludo. Las Tunas. Partido de... De Tigre. Ah, partido de Tigre. ¿Qué ande? Miller dijo. Yo intuyo que dijo Miller. ¿Qué sé? Sí, Miller, Miller. Exacto. Miller, Miller. Lo mismo. No, está bien. A Miller también le fue bien en la encuesta. Sí, claro. Sí, sí. Claro. Ah, son encuestas de la calle. Bueno. Cháye, por supuesto. Bueno. No, no, no. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Los últimos vienen a aclarar y decir, che, no me vengan a pegar que esto no es una encuesta científica. Claro. No, no, no. No tiene la... Es acercar el micrófono ahí, boom, aquí votá. Lo que sale, sale. Lo que sale. Totalmente. Primero. Hay mucha gente que disparaba también. Sí, sí, sí. Mucha gente, no, política, no. No, hablemos de otra cosa. No, maestro, no lo voy a saltar, ¿eh? Claro. Esquilo, maestro. Claro. Porque pasa esto. Claro. Hay gente que está en la suya, ¿no? Vos te acercás con un micrófono. ¿Crees que es un chumbo? Sí, sí, sí. Sí, por eso. ¿Qué te parece? Qué barba. Tiene un cuetazo. Es bueno el pelado. Es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, Marcelo, saludamos al señor que hoy viene. Estuvo 55 minutos anoche, Carlos París. Carguirucho, ¿no? Los vi. No, bárbaro. ¿Por qué? No, no, buenísimo. Ojo, podría haber conseguido 55 minutos. No, pero lo vi todo en los 55 minutos. Yo ya lo conté, pero lo voy a contar. Willy es testigo de esta conversación. Una mañana se ayudábamos los tres, ¿no? ¿Te acordás, Willy? Sí, claro. Willy, Carlitos Pan y yo, ¿no? Hace tiempo ya de esto, ¿no? Sí. Aún no había arrancado Odisea Argentina. Hola, Carlos, buen día. Buen día. Entonces yo le di un consejo a Carlos. Sí. Sé breve. Sé breve. Sé breve, le dijiste. En la facultad de Derecho. Mucha bola no te dio, ¿no? Sí, la tele, dijimos la tele. Redondeá, ¿no? La tele es título y copeta. Claro. Sí, sí. Parece que mucho no. Sí, sí, sí. Nunca más, te lo juro por Dios, ¿eh? Nunca más di un consejo. No, bueno. Ya está. Es una marca. El editorial largo de Pagni es una marca. Bueno. ¿Cómo estamos, Carlitos? Si es largo, es mío. Ah, muy bien. Vamos, Carlos. Además, Carlos me recriminó eso en un reportaje, ¿sabés, no? Ah, no sabía. ¿No? No se acordaba. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Se acordaba. Y bueno, porque se acordó y me dijo, de los gobernadores, me dijo que no haga esto. Acá Matías dice, ayer vi el programa de Carlos, me quedé con una duda existencial. ¿Cuántos periodistas miraban, miran a dos cámaras como vos? Es verdad eso. Un cabeza a cabeza con Bernardo. Sí, al programa Caminando. Eso no, Johnny. Yo no lo puedo hacer. Es una editorial a dos cámaras. Sí. Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Debe estar súper concentrado. No, buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, por eso. Hay que tener ese talento. Talento. Swim, exactamente. Exactamente. Swim. Swim. Bueno, gran beso a Susi Medina, oyente de la Odisea del Humor. Gabriela también nos manda saludos. May también es una amiga que está ahí escuchando la radio. Dice, qué lindo con esta temperatura escucharlos tomando sol. Mirá, qué bueno. Está muy lindo. Está muy lindo. 20 grados. Un gran abrazo para Gastón Barona también. Eduardo Saraki, Hugo Colman, Chepo desde Corrientes. Stella dice, un beso para Longo. Lo escuchamos todos los días. Muchas gracias. Carla Sturz dice, el pelado es mortal. ¿A cuál de los dos se refiere? Y puede ser Pani o puede ser Trevuc. O puede ser Larreta o puede ser Esper. No sé. Hay como una invasión de pelados. Sí, hay una invasión de pelados. Puede ser Willy también. No tan, pero sí, bueno. Sí, sí. Ahora tengo el pelo largo. Disimulas por eso, claro. Claro. Me gusta porque te queda como una pelucita. Exacto. Estás como una onda sarmientina. Sarmientina, claro. Pero tengo hora en la peluquería, así que mañana ya. Otro look. Muy bien, muy bien. El amigo Mario Fama, que como siempre nos manda varios, dice, Ring, Ring, sí. Doctor, doctor, mi mujer está a punto de dar a luz. ¿Es su primer hijo? No, soy su marido. ¡Ah! Un hipocondríaco va al médico y le pregunta, Doctor, mi mujer me traicionó hace una semana y aún no me salieron los cuernos. ¿Será falta de calcio? Está bien, güey. Está bien. Vamos, Carlito. Cabina de primera clase de un Boeing 777. Una bellísima azafata le ofrece a un pasajero una copa de champán. ¿Cuál es su nombre, señorita, si no es sin discreción? Mercedes, señor, responde ella. ¡Mmm, qué lindo nombre! ¿Alguna relación con Mercedes Benz? Pregunta él coqueteando. Sí, señor, el mismo precio, le dice yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!